hola hola cómo estás día de hoy te voy a enseñar de la manera más rápida eficiente a crear un listado para amazon fba si el listado tu primer listado porque yo sé que tienes meses esperando este magnífico momento y lo cierto es que amazon ha cambiado últimamente su interfaz es un poquito digamos diferente pero no te preocupes este vídeo es el más actual que podrás encontrar en todo youtube actualizado el día de hoy a abril del 2024 pero no sólo te voy a enseñar a crear listado también te voy a enseñar a pedir una extensión de código upc o código de barras o gt y n como quiera que le llames y también en este ejemplo listaremos un producto sin marca es decir con generic brand específicamente en el marketplace de amazon.com es decir los estados unidos pero antes de comenzar déjame presentar hola cómo estás yo soy daniel miranda tengo más de 13 años de experiencia en el comercio electrónico y soy vendedor profesional igual que tú de amazon.com el mercado más competitivo del mundo pero bueno 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 basta de guaguara y a lo que te truje ahora sí vamos hola cómo estás aquí te voy a enseñar a crear un listing en amazon un listing desde cero es más vamos a amazon cada pues muy seguido cambia sus interfaces en este caso estamos en el 16 de abril de 2024 ya cambió la interfaz de creación de producto entonces nos vamos aquí aquí tienes varias opciones esto es lo nuevo ok en la opción de keywords la opción de producto y más la opción de por por código de barras etcétera vamos a elegir en este caso blanc form que creo que es lo que más se parece a como era antes ok y pues nada aquí ponemos el título está además por decirte que esto ya lo deberías de tener en un archivo separado aquí te te sugiere digamos categorías de acuerdo entonces en este caso tú ya deberías de tener una categoría elegida también de acuerdo a las categorías de tus competidores en fin pero vamos a elegirla desde cero en este caso esto es un set de tarot tarot y vamos a ver si encontramos aquí algo libros dice aquí bueno ahí como pudiste haberte dado cuenta le coloque el le coloque el título en este caso esta persona como va apenas a testear el producto que es completamente lo recomiendo antes de aventarte a comprar 500 mil 5 mil unidades no hagas eso por favor primero testea con pocas unidades en este orden de ideas primero se crea un producto genérico para también ahorrar dinero en la parte de registro de marca y por supuesto yo siempre recomiendo tampoco comprar los códigos upc si solamente vendes si vendes ya en walmart en sams en otros supermercados pues si sería interesante que tuvieras códigos upc y sólo vendes en amazon simplemente pide una extensión de upc entonces aquí en brand name le pones this product doesn't have a brand name si lo tienes en español pues bueno pones lo que diga en español te recomiendo y esto sí tómalo en cuenta que te acostumbres aunque odies el inglés costúmbrate a trabajar con tu seller central el inglés porque pues porque es como vas a obtener la información más fidedigna de amazon en fin brand name generic y aquí hay don't have a product y aplicas para una extensión que es muy fácil simplemente te sale un cartelito aplicar si el amazon te pide no pues es que para aplicar tienes que darme esta factura este invoice o unas fotos bla 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 bueno entonces quizá estés haciendo algo de manera incorrecta quizá lo estés categorizando mal o quizá estés teniendo algo de manera incorrecta en todo caso mi link de contacto en la parte de ahí abajo donde mis muchachos y yo tenemos un área técnica un área para resolución de errores técnicos de amazon continuo descripción aquí en atributos siempre te recomiendo o que le pongas required o recomendados ok descripción descripción copias y pegas no te tengo que decir esto ya lo debiste haber escrito previamente con chat gpt pero siempre con un estudio de palabras clave detrás no se puede poner cualquier cosa simplemente por ponerla tiene que tener un estudio de palabras clave porque eso es la clave valga la redundancia para la posicionamiento orgánico de tu producto bullet point te recomiendo que empieces con un emo emoji porque son bonitos son bonitos y son atractivos a la vista vamos a subir las fotografías product details que te recomiendo te hacen llenar una serie de parámetros algunos ni siquiera son relevantes por ejemplo aquí me pone el target es decir que si son hombres o mujeres pues eso es totalmente irrelevante yo le voy a poner unisex adulto unisex de algunas cosas no te debes de preocupar demasiado incluso si te equivocas puedes venir y editarlo después no hay drama no hay demasiado drama obviamente tampoco te animo a que lo llenes mal pero a ver te hagas líos y si no lo puedes llenar completamente perfecto a la primera vez bueno pasamos a la parte de oferta esto lo dejas si vas a hacer amazon fba esto lo dejas vacío pones tu precio el precio de lista básicamente pones tu precio el que tienes acá arriba que es el precio de lista bueno para amazon el precio de lista es el precio digamos histórico o general tú digamos un día quieres hacer un descuento a través del precio y pones 15 dólares el precio de lista se tendría que quedar en 17 50 de esta manera le dices a amazon oye amazon mi precio normal es de 17 50 sin embargo ahora en este momento tengo un precio especial que es 15 dólares y así amazon le pone un pequeño distintivo en color rojo de que este precio es un precio especial o de descuento espero haberme explicado aquí le pones nuevo aquí en amazon fulfilled by amazon aquí te voy a decir un truco le pones acá en recommended o en all attribute merchant release date esta es importante digamos que hoy es 16 de abril pero tu pedido va a llegar hasta junio porque está en china tiene que trasladarse etcétera entonces tú no quieres desperdiciar o sea tú no quieres quieres crear el listing no hay pero tú no que quieres que se publique hoy entonces aquí en marchand release date le das una fecha futura te puedes dar muchos meses si quieres esto sirve para que no se publique enseguida y por ende puedas aprovechar la luna de miel de amazon de una forma más efectiva no entonces recuérdalo merchant release date en este caso no 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 nos interesa esto entonces no lo voy a ir aquí nos interesa dejar el mismo precio de momento no vamos a hacer ningún descuento importante que coloques tu propio sku o si no amazon lo va a elegir por ti y bueno amazon elige unos números muy largos si tú tienes un sistema de ese caos pues cree crearlo con tu propio sistema o si te da francamente igual pues deja que amazon lo cree aquí pones las dimensiones del producto del producto ojo afuera del empaque aquí pones las dimensiones del producto empacado que hay peso del empaque y el número de cajas que tiene dicho empaque de acuerdo listo pues después de haber llenado esto vamos al safety and compliance si tiene alguna advertencia de seguridad tu producto la colocas aquí espero que lo sepas necesitas un safety data sheet haberlo pasado por los controles de pues alguna empresa certificadora o verificadora si no lo sabes bueno tienes un problema contáctame y si lo sabes pues lo pones de aquí en este caso no tenemos ningún problema entonces en y que le vas a poner el país de origen generalmente es china requiere baterías en este caso no pero ya tú podrás poner lo que consideres correcto y aquí dangerous not aplicable mandatory cautionary statement en este caso no pues no son unas cartas aquí así que no no aplica ninguna de estas advertencias de para la seguridad no qué bueno que me salió esto aquí me está pidiendo que necesito aplicar una exención de gtn entonces vamos a aplicar de una vez listo aquí está la exención aplicada y aprobada simplemente esperamos refrescamos pues bien al final le damos clic en submit y nos arroja la notificación de confirmación no thanks for submitting your listing if approved change will be effect within 24 hours you can now copy this listing to add a similar product to your catalog down so lo lo que nos queda es simplemente esperar unos 10 15 minutos y ya lo deberíamos ver en nuestro apartado de inventario de acuerdo muchísimas gracias espero que te haya gustado servido y saludos muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final recuerda darle like compartir y suscribirte y sobre todo activar la campanita para que youtube te notifique de todos mis vídeos y bla 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 y me veas hasta en la sopa francamente yo nunca activo la mentada campana allá tú si lo haces y tú ya sabes cómo apalancarte con el dinero de otros para lograr facturaciones en amazon de arriba del millón de dólares en menos de dos años pues si no estás de suerte aquí te dejo este vídeo pícale